Música Yo por parte le digo que si no quedas Pero te amaré Y te trajo y conformarte por la nada Atravesaré tu alma con mi asma Música Me has perdido Me has perdido Me has perdido Como tú me estás sonriendo en el olvido Que en verano te vas a poner mi intención Y en tu mundo Mi olvido será Mi regalo Ay que idiota No te hagas que no te vuelvo Pedorra Música 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 Música